A través de las redes sociales fue difundido un vídeo, en donde supuestamente se observa un convoy de vehículos del cártel del Golfo, en Doctor Arroyo Nuevo León. De acuerdo con medios locales, en el material grabado a altas horas de la noche, aparecen decenas de vehículos, tripulados por integrantes del cártel del Golfo, ingresando a Doctor Arroyo, provenientes de Tamaulipas. Sin embargo, esa información no se puede comprobar, debido a que ninguno de los vehículos porta siglas de alguna organización criminal, y los automotores son muy parecidos a los que usan los agentes de las fiscalías. De momento, ninguna autoridad ha confirmado ni desmentido la información. Otro, 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 Ot ¡Suscríbete al canal!